¡Poniendo a ver, al tiro! ¡Dale, dale! ¡Vamos, chiquillos! ¡Bueno! ¡Eh, toda barca, toda barca! ¡Cierra acá, cierra acá, Gino! ¡Dale, dale! ¡Eh, dale! ¡Ahí al medio! ¡Ahí al medio! ¡Ah! ¡Se va, se va! Todavía conversamos en lo mismo, profe. Después vamos a los americanos, a dar la obra a los cabros por lo mismo. Por los dos, los pueblos, por los dos, los pueblos, los pueblos. ¡No, no, no, no! ¡Divita jugada! ¡Por lo mismo, profe, ya después le damos a un tío largo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Enriba! ¡Enriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Ajú, eh! ¡Ajú, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, paja! ¡Eh, eh, eh! ¡Chepi, chepi! ¡Fuera, fuera! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡Vale, vale! ¡Jugar se puede jugar un poco, ¿no? ¡Marillo! ¡Juguemos! ¡Juguemos cuando se pueda, Chacho! ¡Juchacho! ¡Ey! Cuidado con los perfiles, cuidado con los perfiles. ¡Sale, sale! ¡Aguanta! Comunique, dale, comunique. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Sale! 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 ¡Uno! ¡Sale! ¡Abre! ¡Sale! ¡Matín! ¡Matín! ¡Cosquemos! ¡Mucho! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Sale! ¡Coco! ¡Coco! ¡Atento a la peinada del Seba! ¡Tienes que ganar ahí! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Venga, hay que leer el balón! ¡Sale, sale! ¡Venga, sale! ¡Atención! ¡Fállense, básicamente! ¡No, arriba! ¡Venga, Adam! Te lo vengo... ¡Chepi! ¡Tómalo! ¡Campu! ¡Dicho, pichu! ¡Al abierto! ¡Delante! ¡Dobre! 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 ¡Delante! ¡Está muy detrás, Gennaro! ¡Eh! 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 ¡Dale! ¡Métele el cabezón! ¡EZ! ¡Está bien! ¡Salín! ¡Métele el nomás! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Apura, Javier! ¡Apura! ¡Apúy, activa! ¡Aquí, activa! Aguantó mal, Agustín. ¡Venga, o para segunda! ¡Dile, álale! ¡Deteciente! ¡No te mueves! ¿Está mal? ¿O está preparado? ¡Apúr! 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 ¡Se te van a cambiar, pon este otro lado! ¡Fuega, chica! ¡Fuega, chica! ¡Sala más rápido! ¡Apúr! ¡Apúr! ¡Amarillo! ¡Vale! ¡Vale! ¡No hay que irnos por el mismo lado! ¡Vale! ¡Apúr! ¡Apúr! ¡Viva! ¡Apúr! 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 ¡Apúr ¡Tacho! ¡Tacho, perfila! ¡Tacho! ¡Cuidado, lluvia! ¡Espalda! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Jorge! ¡Aquí viene de frente! ¡Tacho! ¡Tacho! ¡Fuera! ¡Tiene que ser fuerte! ¡Ahora por fuera! ¡Ahora por fuera! ¡Jorge! 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 ¡Vate! 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 ¡O es rato! ¡Ahí está el martín! ¡Está el martín! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuando recuperen tienen que salir más rápido! ¡Jaca! ¡Que torEuropeuelos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡T grilling! ¡Arriba! ¡Arigua! ¡Arriba! Chocar, chocar, chocar. El mensaje es chocar... El espacio. ¡Sea! 1x1 con el Coloro. Lea, que salgan más rápido. ¡Vanti, vanti, ven! ¡Vanti! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale después al Sea! ¡Vale! ¡Cuidado por ahí! ¡Cata! ¡Cata! ¡Habla esa marca! ¡Vale! ¡Cata, se la hombre! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Cállate! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Ven arriba! ¡Juvemos! ¡Juvemos! ¡Busca el Junior! ¡Busca el Junior! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Vale! ¡A detro! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso es! ¡Tenquilo! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Llegaste, anda! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale! ¡Vamos, chulo! ¡Dale, vuelta! ¡Vamos, chulo! ¡A eso me refiero! ¡Vale, dale! ¡Vamos, chulo! ¡A eso me refiero, profe! ¡Los trabajan esto! ¡Las falte del tiro libre! ¡Toda la semana! ¡Ah, no, si no, si es mentira! ¡Ah, y atrás! ¡Trabajan para tirarse! ¡Ven, ven! 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 ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Llevo una ropa! ¡Llevo una manita! ¡Llevo una manita! ¡Llevo un lado contrario! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Llevo otro allá! ¡Llevo otro allá! ¡Atento, conchutumar! ¡Atento, hueón! ¡Junior Red! ¡Junior Red! ¡Vaya! ¡ 맛있고! ¡Allá ia! ¡Tacho! 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 Col顧 Efe! ¡Gusto que va a darle! ¡Guárala! ¡Atenta,율ace! ¡Ésen es una de sus celdao! ¡Junior! ¡Está de espalda! ¡Encanta el segundo galón! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Presiones ahí! ¡Arriba! ¡Fuera esto! ¡Fuera esto! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Tranquilo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vájate vuelta! ¡No tengas miedo, Javi! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vale, chica, chica! ¡Vale, chica, chica! ¡Vale, chica! ¡Vale, chica! ¡Vale! ¡Se les puede, ya! ¡Vamos! ¡Sé que le ponen, Pablo! ¡Má a su marca, Maltrid, Pablo, lo tengo! ¡Vale, chica, chica! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Atrévete! ¡Bien! ¡¡Dale, que va a salir! ¡¡Dale, que va a salir! ¡Dale, que va a salir! ¡Dale, que va a salir! ¡Ceppy, cheppy, cheppy! ¡¡Ceppy, cheppy! ¡¡¡Ceppy, cheppy! ¡Dale, que va a salir! El mensaje, si se puede jugar, juegue, hay momentos de partido que se puede jugar jueves ahora no está por este lado la jugada ya se confía al Zane ya se confía al Zane ya vamos a jugar Juego, fíjale Juego, fíjale eh, vicio 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 vicio, sale por fuera a chica a chica no habrás que ir por atrás tranquilo, tranquilo vaso, vaso, vaso eh, dale jenaro, jenaro, jenaro ¡Fuera! 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 ¡Agerina, pelota, pelota, hijo, pelota! ¡Pelota, limpio! ¡Nas vieron! ¡Lipio! ¡Ey! ¡Fuera, no! ¡Fuera, juega! ¡Fuera, juega! ¡Ey, nara, juega! ¡Li, nara, juega! ¡Li, nara, juega! ¡Fuera, juega! ¡Li, nara, juega! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 ¡Sale! 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 ¡Espí, no haré nada! ¡Sale! ¡Sale! ¡Espí, explícame! ¡Sale! ¡Sandal! 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 ¡Ispí, cambia! ¡Sandal! 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 ¡Se van a cazar Meno! Las cosas las más catastró 좋은 las vagas las más Suddenly ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Moreno! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Junten tres ahí para que ganen allá! ¡Junten tres! ¡Bien! ¡Var! ¡A ver! ¡Junten tres! ¡Var! ¡A ver! ¡ TB Breath! ¡Fuerte! ¡Chimbote! ¡Tiene el braz! ¡Apóyate! ¡No bailan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ciria! 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 ¡Coco! ¡Lacen al pie! ¡Lacen al pie, Ryan! ¿Para qué hacen recorrer de más? ¡Lacen al pie! ¡Ciria! ¡Lacen al pie! ¡Lacen al pie! ¡Lacen al pie! ¡Ciria! ¡Fuerte! 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 ¡Sigue! 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 ¡Entra. ¿Arriba? ¡Puente! ¡Bo already! ¡Vamos adelante. Un golpe ¡Bien, tenedis! ¡¿ phon Mais, eh? ¡Eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Eh, 보le! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ten. ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Que se lo viste! De la región metropolitana que es la... ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Au! ¡Rofel Agustín! ¡El 10 que fue de aquí también! ¡El 10 que fue de aquí también! ¡Estamos allá! ¡Ando para allá! ¡Los 10 tortillos de... Genaro, Tacho! ¡Oke, para arriba! ¡Lea! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, hermano! ¡Aquí! ¡Fuera, freno, freno! ¡Fuera, freno! ¡Fuera, freno, freno! ¡H treño, freno! ¡Vamos, todo güero! ¡ ya, vuelve! ¡Vamos, todo güero! ¡Ja! ¡Zabón disco! ¡Vamos,��! ¡No puedo ganarnoson! ¡Vale! ¡Vale, güey! ¡Selda! ¡Vale, güey! ¡Martí, Martí! ¡Martí, Martí! ¡Vale, güey! ¡Gur, guur, guur! ¡Fuera! ¡Eh, gata! ¡Hale! 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 ¡Fuera! ¡Eh, gata! ¡Ya! ¡Chepi! ¡Bien! ¡Gonzalo, Gonzalo, que no te vas! ¡Más rápido, vamos a salir! ¡Nurda! ¡Oh! 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 ¡Pues a colorir! ¡Ah! ¡Vamos, a ponerlo! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Unión, union! ¡Unión! ¡Vamos! ¡Unión! ¡No te cambio! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vente! ¡Número 20! ¡Vente! ¡Ya! ¡Hey! ¡Pase una pega por fuera! ¡Le jabe! ¡Bolo por lado! ¡Bolo por lado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh, chicas! ¡Bien, bicho! ¡Bien, bicho! ¡Bien! ¡Bien, bicho! ¡Sáquelo, ahí! ¡Sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Chocalo! ¡Bien, bien, bien! ¡Sáquelo! ¡Bien, hermano! ¡Vamos! ¡Pero que no queden tan largos! ¡Y el otro se va a reventar! ¡No queden tan largos! ¡Ey! ¡Ahí con marca siempre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, bicho, que se desmete! ¡Ale, atento! ¡Abajo de tu marca! ¡Mira, Martín! ¡Mira, Martín! ¡Mira, Martín! ¡Mira, Martín! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, Agustín! ¡Arriba! ¡Vale arriba! ¡Vale! Dale Javier Pecumela ¡Juniors! ¡Juniors! ¡Arriba! ¡A Melbourne! ¡Buena, wena! ¡Ehh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eso es! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sara! 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 ¡Bien! 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 ¡Clave! ¡Bicho! ¡Jave por arriba! ¡Bicho! ¡Jave! ¡Al resto! ¡Al resto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Arriba! ¡Está l Jason! ¡Ale, más rápido! ¡Ale! ¡Del corazónimos! ¡Vamos tu coja! ¡Aquantan ellos! ¡Como tiene el mundo! ¡Como tiene el mundo rápido! Cure, 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 cure... ¡Apuenos, a menos! ¡Au, a menos! ¡Au, a menos! ¡Au, a menos! ¡Vamos, vamos! ¿Coco y tú? ¿Coco y tú? Uno, uno, seis, uno, uno... cuidado con el veja que marca al cielo veja y tu el veja está ahí atento que es surdo ya está bien está muy complicada para conducir está llena de hoyo ya está ahí está ahí está bien ala ala se puede ya ala 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esforza, poco! ¡Vamos! ¡Balón, claro! ¡Balón! ¡Como balón! ¡Balón! ¡Balón! ¡Balón, solo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Como balón! ¡Adi, güey! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vámonos! ¡Quéntate! ¡Ale! ¡Ale! ¡Sequila bien! ¡Sin tirarse! ¡Bien! ¡Seguere! ¡Fuegue, juegue! ¡Fuega, hijo! ¡Bien! ¡Fuega! 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 ¡Fuega, ahí no! ¡Fuega, cuate, cuate! ¡Fuega! ¡Fuega, cuate, cuate! ¡Fuega, cuate! ¡Fuega, cuate! ¡Vamos! Bueno, y acá está el Sancho, izquierda y derecha. ¡Fuego, por fuera! ¡Fuego, rápido! ¡Fuego, tranquilo, da la vuelta! ¡Viva, volar, bicho, avanza! ¡Fuego, rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Eso, ahorita! ¡Fuego, tranquilo! ¡Fuego, hueta! ¡Fuego, bien! ¡Fuego, bien! ¡Fuego, bien! ¡Avanza, becas! Un poquito el saldo. Un poquito no va. Ya no salió. No, no. Nosotros fuimos a la chuma de fuerza. La última semana pasada. Hacimos que dio pluma. Estaba lloviendo y después abrió. Fue tan agradable. ¡Ale! 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 ¡A bá! ¡Ale! 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 ¡Otro, Seba! ¡Otro! ¡Ale! 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 ¡Seba! ¡emyón, vamos! ¡Ale! ¡F cuántos veces está thriving con el apoyo. ¡Fuera! ¡Sale! Agustín, 2020. Transmite que estáis en la cancha, por fa. ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Vamos la primera! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Domina! ¡Domina! ¡Vamos, vamos! ¡Clargo! ¡Clargo, unueve! ¡Vamos a jugar! ¡Fastil! ¡Hijo! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos para la cara! ¡Hijo! ¡Sale, sale! ¡Sale! ¡Sale! ¡Holdo! ¡Dale! Martín, eso, 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 bien, a ver, bien. ¡Fuélteme! 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 ¡Fuélteme, fíjame, fíjame! ¡Pum! ¡Eh, eh! ¡Parao, parao, parao! ¡Poneta mano a mano! ¡Quiero! ¡Ale! ¡Ale, que se puede! ¡Puede, que se puede! ¡Ale, carajo! ¡Ale, Agustín! ¡Agu! ¡Agu, tenéis que llegar ahí, Agustín! ¡Agu, tenéis que llegar ahí, Agustín! ¡Agu, tenéis que llegar! ¡La segunda, la segunda, Javi! ¡Agu! ¡Gayán, tratan de hablar poco, Dayán, en esa zona! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡El bicho! ¡No se puede! ¡No, Javier! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Pasamos la espalda! ¡Magre, mamre, camre! ¡Madre,увá, cubre! ¡Nas quiero, Juanje! ¡¡Parado! ¡Dips! ¡Juené! Subo la minutoaa! ¡Bien votos de bicho arriba! ¡Dips? ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vala, más! ¡Vaya! ¡Vaya, recúcelo! ¡Vaya, recúcelo! ¡Cállate! ¡Mántalo! ¡Mántalo! ¡Vete a hacer más ritmo! ¡Otro! ¡Mántalo! 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 ¡Pero, pónchigate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Míralo! ¡Cállate! ¡Señal! ¡Bien, hijo! ¡Foul! Martínez, está de espaldas. Muy bien, mirá allá. ¿Ya? ¡Aú! Atento alveja. ¡Franco! 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 Quédate ahí hermano, ahí, ahí, ahí nomás, ahí nomás. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Franco! Y si el rises al aire se te meje. ¡Ya! No, ya no, ya. ¡Franco! 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 ¡Vamos! ¡Bueno, ganado! ¡Ale! 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 ¡Ale ¡No, hombre! ¡Sáquenla, saquenla! ¡Sáquenla, tranquila! ¡Bueno, Jorge! ¡Jorge, muy buena! ¡Jorge, muy buena! ¡Sí! ¡Sale! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Sáquenla! ¡Swimi! ¡Ah, de voz! ¡No, monlo! ¡Pare! ¡Bien! ¡Ole aquí! ¡Var! ¡Estás oportunidad de hacerlo! ¡Ságuenla! ¡Ságuenla! ¡Dale! Dale, dale, dale Vuelve los dos ¡dale! Manejate, joven, mucho más atrás usted ahhh ahGUITA ¡SHÓCALO, CHÓCALO, CHÓCALO, CHÓCALO! 경우 que lo juega ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! Ya, ya... Ahí equilibran la jugada. ¡Fastín! ¡Seba! A ver, equilibran. A ver, equilibran. ¡Seba! 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 Seba a pasar de miedo. ¿Seba a lo? Aguanta. ¡Rotiro! ¡Sebra me la ganó de ahí! ¡La pone, la pone, la pone! ¡Seba! ¡Seba, seba! ¡Seba, sí! ¡Seba, sepia! ¡Seca. ¿Qué regalamos una jugada de otro? ¡Miria! ¡Miria! ¡Jorge! ¡¡¡¡¡JORGE!!! ¡¡¡¡¡¡¡GRABIA!!! ¡¡¡ schifrira!!! ¡¡¡ colors!!! ¡¡¡ CHIFRELLA!!! ¡Ahhh! ¡La manta allá! ¡Deja de puchar allá! ¡Deja de puchar allá! ¡China! ¡Picho! 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 ¡Aca, posiciónale! ¡A la ambas! ¡Ahí! ¡A tí, a ahí! ¡Chiquillo! ¡Galo! ¡Disfruta! ¡Disfruta! ¡El balón! ¡Fuego al 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 balón ¡Sáquenlo bien! ¡Sáquenlo bien! ¡Sáquenlo bien! ¡Bicho! ¡Fágalo de ahí! Ahi, ahí sale, ahí sale ¡Nooooooooo! ¿Cuántos días habéis visto? 13 Se la dejó arriba y no hay nada, mira, se la dejó arriba y no hay nada. Se la dejó arriba y no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Ahí está, ahí está. Ahí está y balón tú, ahí está y balón tú. Coco, están mirando ahí como los demás corren a defender y tú estás mirando. Ahí está y balón tú, ahí está y balón tú, ahí está y balón tú. Y balón tú, ahí está y balón tú, ahí está y balón tú, ahí está y balón tú. Y balón tú, ahí está y balón tú, ahí está y balón tú. Y balón tú, ahí está y balón tú, ahí está y balón tú, ahí está y balón tú. Y balón tú, ahí está y balón tú, ahí está y balón tú, ahí está y balón tú. ¡Dale, ahí está y balón tú. ¡Arriba! 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 ¡Agustino, aguanta la espalda! 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 Fuera, pa´lo, 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 pa´lo... Bien. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. ¡Aran! 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 ¡Agustín! ¡Mientras más lejos, más espacio van a tener! ¡Mira el co... ¡Espacio! ¡Venja, pico! ¡Negro! ¡Negro! ¡Fuera! ¡Eh! ¡Martín! ¡Venja! ¿Qué tenéis que hacer? ¡Ah! ¡Martín! ¡El CEDA hacen apenas un buen piso! ¡Dos cosas las al tiro! ¡Rofiado! ¡Atento! ¡Atento los movimientos! ¡Colarín! ¡Aven! ¡Tenéis que llegar por atrás! ¡Aven! ¡Ahora, llena! ¡Bien! ¡Orilla! 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 ¡Hijo! ¡Orilla! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Pasa! 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 ¡Nagra! ¡No pasa! ¡No hay un Jari! ¡N ¡La marca! ¡La marca! ¡Fuera! ¡Atenzo con el seis! ¡Con los cobre! ¡Atenco con el seis! ¡Venga! ¡Vale, caldición! Pega, ¡bacala! ¡Atenco con el seis! ¡Bien, bien! Fijate! 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 Se va! Se va! Es primer balón! Atenta el rebote cajón junior! Junior Cajón! Gana! 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 Coco! 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 Jajajaja ¡Agustín! 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 ¡Moléstalo nomás! ¡Moléstalo! ¡Si le gusta jugar libre! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡Vale! Vale ¡Tuvimos un aplauso! ¡Tuvimos el pie! ¡Caño! ¡Mantita la huella! ¡Cualo! ¡Cualo Azul! ¡Cualo Azul! ¡Visto! ¡Cualo Azul! ¡Gracias! ¡El balón! ¡El balón! ¿Quién reclama? ¡El balón se hace primero! 19, saca el gol 19, saca el gol ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale Javi! ¡Dale Javi! ¡Dale Javi! ¡Dale Cokko! ¡Dale Cokko! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Sigue para allá! ¡Dale Moreno! ¡Dale Moreno! ¡Uy qué lindo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dale Javi! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Cielo arriba! ¡Javi! ¡La vuelta! ¡Vamos, ñaño, cajón! ¡La vuelta, bray! ¡Andale! ¡Jave! ¡Jave! ¡Dale, Coco! ¡Dale, Coco! ¡Atrás, Coco! Si va larga, pétete ahí con el Javi. Y después chiquete con el Coco. El Coco se quede arriba acá. El Coco se quede arriba con el Polaro. ¡Coco, quédate arriba con el Codoro! ¡Ahora! ¡Chalto! ¡Dale, Coco! ¡Dale, Coco! ¡Dale! ¡Dale. ¡Dale! ¡Dale! No se ve más rápido, eh. ¡Llámano, eh, Ryan! Tranquilo, Agustín, aguanta la espalda. Tranquilo, Tacho. ¡Dale, cabrón, dale, weón! ¿Te quieres colocar acá? ¡Agustín! ¡Agustín! ¡Coco, con el último! ¡Coco! ¡Cárgate para acá para que ayude a Alejandro! ¡Cámbete al coco en la jugada! ¡En la jugada! ¡En la jugada! ¡Eso! ¡Cárgate para allá! ¡Allá! ¡Comence! ¡Vámonos, caramba! ¡Vámonos! ¡A ver, segundo volumen! ¡A ver, segundo volumen! ¡A ver, el rebut! ¡Los brazos bajos, caramba! ¡Dale, Coco! ¡Dale! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Dale, Coco! ¡Dale, Coco! ¡Coco, hijo! ¡Dale, Coco! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Gan, gana, gana! ¡Ahí ganamos! ¡Bien! ¡Siempre! ¡Otro! ¡Ven! ¡Voy al piso! ¡Voy al piso, voy al piso! ¡Bien! ¡Reconversión, Bryant! ¡Voy a ver! ¡Ahhh, del contrario! ¡Ahhh, de bien la idea! ¡Está bien la idea! ¡Bien! ¡Bien todos! ¡De uno el cajón! Ya, qué hay que hacer ahora, Agustín. ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Aquí! 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 ¡Coco! ¡Con el ocho ahí nomás! ¡Nada más! ¡Un avance más, Coco! ¡Cámbiate, cámbiate, Coco! ¡Ven acá! ¡Manos atrás! ¡Prepara! ¡Prepara! ¡Dale, Coco! ¡Dale! ¡Aquí! ¡Bueno! ¡Venga, Agustín! ¡Venga, Agustín! ¡Tarjeta, pifes! ¡Muy bien! ¡Qué pasa, gente, Maricón! ¡A ver! ¡Escolorín! 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 ¡La vuelta! ¡Rápido! ¡La vuelta! ¡Dale, vengan! ¡Abel, va rápido, Abel! ¡Cúbrelo, cubre la oveja! ¡Aquí, aquí, se lo hace! ¡No le maté! ¡Ale! ¡Fá rápido, jodón! ¡Cuidado, Abel! ¡Quédalo, paraquétale atrás! ¡Quédalo! ¡Puédale en más cancha, quédalo! ¡Ahí, arreba! ¡Sí! ¡Sí, clave-o! ¡Sí, clave-o! ¡Muy bien, llenaron! Aguanta! Salud, saludo, cuidao! ¡AWATTA! ¡Buenos, bruno! ¡Ahí está! ¡Aquígalo! ¡Aquígalo! ¡Esconel, esconde! ¡Jadwe! 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 ¡Jadwe, Cuco! ¿Se tiene? ¡Jadwe! ¡Fuco! ¡Alguna! ¡Mira el niño! ¡Mira bien! ¡Mira bien, espinalo! ¡Ginalo, voz de mando atrás de ustedes, espérenle! ¡Vos de mando! ¡Junior! 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 ¿Y uno llega a la final en el final? Manejate, manejate, gordo. Miren. No, no, no. Tranquilo. Está de bien en pie el balón. Ah, si me la sé de memoria. Dale atento. ¡Eh, hay un suelo en la orilla! ¡A adelante! ¡Mite, metí, metí! ¡Buena, buena! ¡Aun, aun! ¡Aun, aun! ¡Vamos, locos! ¡Coco tú! ¡Bien! ¡Coco! ¡Corrine con la vela! ¡Atrás, centrales! ¡Confiante! ¡Confiante! ¡Para arriba! ¡Por favor, no tan frío! ¡Para arriba! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya, eh! A la primera que viene en la espalda se lanza, antes de que le llegue el balón ya va lanzado. ¿Vale? ¿Y eso cómo es? ¿Condicionamos? ¿Condicionamos? Ya puedes poner así, lo de sol sin falta aquí. ¡No! ¡Revisame! ¡Revisame! ¡Y se va! ¡Revisame, está todo bien! ¡No está preocupado, ven! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ellíbera mando! ¡Ellíbera mando! ¡Besamín, ¿para qué te lo trago? ¡Cállate que vaya al último! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vacétela! ¡Vacétela! ¡Vayan! ¡ Knights! ¡ configura! ¡Entre rчи! Eeeh! ¡FXKRIDHmmFAHLALA! ¡Coco! ¡Toma una marca! ¡Vamos! ¡A 영화! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Aquí kate! ¡Aquí kate! ¡Aquí kate, salen! ¡Arriba toree! ¡Esero , hombre! ¡Fuera, fuera! ¡Ahí, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Sí, tirase, yúdios! ¡Alga nos cierra, andá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Cerca, cerca como cerca! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Kyle, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Tú, vams, Haha! ¡Por el cofe, por el cojo! Oye, escúchame, que vais de lateral derecho, Álvaro de volante y mandé el rey en el delantero. ¡Dale, Álvaro! ¡Aquívense! ¡Cerca nomás! ¡Bien, Genaro Cataldo! ¡Junta! ¡Ven, Genaro! ¡Bien, Genaro! ¡Buena, buena! ¡Bien, Genaro! ¡Coco! ¡Coco, con él! ¡Coco, dale, Coco! ¡Dale! ¡Cámbense, cámbense, cámbense! que se han perdido lo que soy ¡Número 6! ¡Número 6! ¡Pégate con él nomás! ¡Profe! ¡Eso! ¡Ahora sale para acá! ¡Profe! 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 ¡Para allá, Profe! ¡Para allá, Profe! ¡Sácalo! ¡Para allá, Profe! ¡Papi! ¡Javier, por fuera! ¡Ahí nomás! ¡Para estar quieto! ¡Profe! ¡Profe! ¡Profe, la cuarta, para allá! ¡Para allá, para allá! ¡Para allá! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasó con él? ¿Por qué? ¿A María el quinchón? ¿Por qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Gata, saca al perro! ¡Venga! ¡Muy bien esto! ¡Malmete y para afuera! ¡Javier! ¡No! ¡Abel, abel, abel! ¡No! ¡Le digo al Javier! ¡Ah! ¡Pensémosle al equipo! ¡Ahora, para afuera! ¡Javier! ¡Javier! ¡Javier, dale nomás! ¡No! ¡Mujale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya esta! ¡Ey, Junior! ¡No te vuelvo a ver! Líne, 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 ¿dónde fue? ¡Buenas mueras Álvaro! ¡Cómpe! ¡Dale cabrón! ¡Dale! ¡Cómpe! ¡Dale Álvaro! ¡Dale izquierda! ¡Dale izquierda! ¡Dale izquierda! ¡Dale izquierda! ¡Dale izquierda! ¡Dale izquierda! Tranquilo, Adel. ¡Abel! ¡Álvaro! ¡Ven acá! ¡Álvaro! ¡Ven acá Álvaro! ¡Porquí no me cuesta este hermano! ¡Dale nomás! ¡Dártelo! ¡Por arriba señor Pazay! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Dale! ¡Ven acá dale! ¡Fíjame! ¡Fíjame! ¡Ven acá! ¡Madragón! ¡Dale! ¡Sáquenlo! ¡Sí! ¡Jolilla, olilla! ¡Bien! ¡Bornes! ¡Alan! ¡Rebote! 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 ¡Penido! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! Sácate la vela ya Sácate la vela ya De equilibrio Escúcheme Quien, dos minutos A ver A ver Cerca, cerca, cerca Cerca A ver A ver No van a tener el equilibrio No van a tener el equilibrio No van a tener el equilibrio Cerca, cerca, cerca Arriba Agustín, Agustín, Agustín Álvaro, sobran, esta una de los hombres, una más que Alonso Saúl, agua llena para el equipo. Álvaro, 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 álvaro. Álvaro, sobran, 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 sobran. Álvaro, 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 álvaro. Álvaro, 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 álvaro. Álvaro, 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 álvaro. ¡Viva! ¡Viva!